Hermanos, hemos escuchado en San Pablo que decía todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, Cristo es de Dios. Y algún día Cristo lo que hará es poner en las manos del Padre toda la obra de su redención, cuando todo esté consumado y todo sea reino de Cristo. Pues bien, hoy día lo que nos dice Jesucristo va en esta línea de cómo los fariseos van restringiendo la condición del hombre como Señor de las cosas, todos ustedes, y entonces imponiendo ciertas normas impiden que el hombre realmente sea el Señor que libremente hace uso de lo que Dios le ha entregado para que lo administre. Y entonces lo que ha pasado es que finalmente lo que Dios entrega al hombre para su propio bien, eso se va constituyendo en una especie de esclavitud. De modo que como es sábado, ustedes ven que el sábado en el Antiguo Testamento ha sido creado por Dios para que el hombre descansar, entonces lo que hace este legalismo es que el sábado, hecho para descansar, se convierte en un cemento agobio para el judío. El sábado, dice, Jesucristo ha sido creado para el hombre. El hombre en el sábado tiene que descansar y lo que ha pasado es que realmente el hombre ha sido sometido al sábado. Entonces ahora es el hombre para el sábado y el hombre entonces no puede desplegar su libertad en este día de descanso. Entonces es una norma que da el Señor. No es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Pero dice, pues, Jesucristo en San Mateo, no aquí en San Lucas, y el Señor del sábado es Cristo, dice. Por lo tanto, obviamente que el uso del sábado, o sea, el uso de todo lo que Dios nos ha concedido es conforme a Jesucristo el Señor. Él es para nosotros la norma de nuestra acción en el uso de las cosas que Dios nos ha regalado. Y San Pablo hoy día también dice otra cosa que es tan importante y tenerla siempre clara. Le pregunta a los corintos que se ufanan sin motivo de sus avances, de su condición de cristianos, de que ya son ellos perfectos en las cosas del Señor. Les dice San Pablo, bueno, ¿ustedes por qué se glorían? ¿Qué tienen que no hayan recibido? Todo lo que ustedes tienen, incluso esas cosas buenas que ustedes tienen, que hay que reconocer, eso es un don de Dios. Por lo tanto, ustedes no pueden ufanarse, no pueden gloriarse de que eso es obra suya, propia, al margen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, otra vez, uno reconoce que lo que tengo, todo lo bueno que tengo, y que hay que reconocerlo y agradecerlo, es un don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hoy día, en la Eucaristía que estamos celebrando, que es acción de gracias, nosotros agradecemos al Señor todos los dones que nos han entregado, los dones de la creación, que son tan bonitos, también nos ha dado el ser nosotros, personas, nuestra propia existencia, otro don maravilloso, y sobre todo, lo que más agradece uno en la Eucaristía es el don mismo de Jesucristo, que se nos ha dado para nuestra salvación. Tanto amo Dios al mundo, que envía a su Hijo, que nos da a su Hijo, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y también, como Cristo se nos da cada vez que celebramos la Eucaristía, renovando su sacrificio de la cruz y dándonos a nosotros como alimento de vida eterna. Así que, el don maravilloso que recibimos hoy día. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Lo que tienes es todo un regalo, y eso hoy día se lo agradecemos al Señor en la Eucaristía y lo hacemos por intercesión de María la Virgen Santísima.